Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar nuevamente de la Mercedes EQT y como dice el título aquí, la furgoneta eléctrica llega en forma de prototipo bueno, se trata precisamente de un vehículo totalmente eléctrico que posee con hasta 7 plazas y bueno, sin más que decir, hablemos un poco de aquello bueno, la nueva generación de la clase T va a tener también una versión totalmente ecológica, posee un diseño bastante llamativo y capacidad de hasta 7 pasajeros bueno, llegará al mercado precisamente en el año 1022 y bueno, aquellos que pensaban que en la familia EQ de Mercedes-Benz como una propiedad exclusiva de los sedán y SUV de la compañía alemana bueno, estaban muy equivocados porque durante la mañana de hoy día se conoció un prototipo bastante interesante que anticipaba una versión totalmente eléctrica de la generación de la clase T se habla por tanto de un furgón de tamaño pequeño alimentado por un paquete de baterías con un diseño bastante atractivo y con el nombre de Mercedes EQT Concept bueno, la próxima clase T está llamada a sustituirla a la actual gama Citan que se renovará igualmente a finales de este año para dar paso a las versiones comerciales del nuevo furgón de la marca de la estrella como antes se va a basar en el Renault Kangoo que está en su tercera generación luego de haber sido renovado el reciente mes de noviembre sin embargo el equipo diseño Mercedes-Benz le dio especial importancia al lujo para asegurarse de que nadie lo confunda con el modelo francés bueno, a nivel de diseño el EQT Concept se destaca por lucir una parrilla frontal inspirada la del recién presentado modelo EQS acompañado con una serie de estrellas iluminadas bueno, recordemos que el logotipo de Mercedes-Benz es precisamente una estrella de tres puntas dentro de un círculo y unos estilizados faros ópticos con tecnología LED si hay que moverse al lateral hay que encontrar unas llantas de 21 pulgadas tiradores de las puertas empotrados barras en el techo y elementos cromados varios ya en la saga se pueden ver unos pilotos unidos por una tira iluminada debajo de la ventana posterior este furgón tiene puertas corredizas en ambos costados que se abren lo suficiente para permitir que los pasajeros entren fácilmente a la tercera fila de asientos bueno, con respecto a la sección interior Mercedes decidió utilizar tonos blanco y negro a modo de contraste con una serie de detalles en azul brillante tanto en lo que es el salpicadero como también en los paneles de las puertas destaca el volante multifunción también destaca el tablero de instrumentos digital las cuatro salidas de aireación el sistema de infoentretenimiento MDUX la iluminación ambiental así como un techo panorámico y un longboard eléctrico integrado en el compartimento posterior con respecto al maletero la marca no facilitó su capacidad y lo único que comentó es que los asientos de la tercera fila se pueden plegar o quitar por completo dejando suficiente espacio para un cochecito bueno, una caja de transporte para perros y otros productos de ocio bueno los detalles técnicos del EQT Concept tampoco trascendieron pero la marca de la estrella confirma que la clase T se ofrecerá con profulsores de combustión tradicionales tanto de gasolina como diésel así como también una versión 100% ecológica si esta última se beneficia del tren motriz de la Cango y TEC se puede esperar una batería de 44 kWh y teniendo como rango teniendo como rango uso 300 kilómetros mientras que las mecánicas de gasoleo podría suministrarlas también la francesa Renault bueno esto fue lo que dijo el máximo representante de Mercedes-Benz Marcus Breich el EQT Concept ofrece una perspectiva de cómo el espacio y la máxima variabilidad también se puede combinar con la comodidad elegante en el segmento de las furgonetas pequeñas nuestra futura clase T es un verdadero multitalento y con él atraeremos nuevos grupos de clientes y creceremos de manera sostenible y bueno como sabemos esta nueva versión de la clase T se va a lanzar al mercado para el año 1022 completamente la cartera en el segmento de las furgonetas junto a la mencionada CITAN que se va a actualizar este año con con una variante totalmente completamente ecológica para descubrir al EQT de producción que habrá que esperar un poco más aunque su presencia por ejemplo en países hispanohablantes como España así como también acá en Chile aún no está confirmado y con esto me despido adiós que me fuera chao